El segundo, Níñez Guadalquiano, correspondiente, abierto, 11,67. Tercero, Envídeo Sosa, de Tónica Bacobinés, 11,67. Cuarto, de Tampino Lanzó, 24, 25, 277. Quinto, Miguel Ángel Castillo, 25, 271. Sexto, Marcos Rodríguez, 24, 277. Séptimo, el resto, Marcos Salud Pichón, 353. Clasifica, para la final, Díaz Guadalquiano, Pelayo Pellicero Álvaro, Delco Reguera Camín, David Columbo Pérez, David Héctor Rodríguez, Iñaki Caquiaz, Guadalajama Cabe Nosti, Gonzalo Pando Corina y Íñigo Ángel Llano, Ciudad Pichón, Ciudad Pichón, con un alzamiento de 43, 23. Medalla de plata, para María Xochía, Mariano González, Ull, Espina de Cristo León, con un alzamiento de 45, 04. Y campeona de alzamiento absoluta, para la de Riva, de la Riva, de la Norte, de Riva, de Ló, con un alzamiento de 46, 10. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!